A los choferes parece que se les olvidó que las cámaras de vigilancia en carretera empezaron a funcionar este jueves. Según el último conteo realizado por el tránsito, 2.272 conductores pasaron los límites de velocidad en los cinco puntos donde están las cámaras. Otros, en cambio, decidieron disminuir la velocidad antes de pasar por donde se ubican las cámaras. Pero esto fue de forma temporal. Pues a los pocos metros de pasar las cámaras, la situación era esta. Solo durante las primeras 16 horas de estar trabajando, el sistema de vigilancia con cámaras logró recolectar más de 300 millones de colones por concepto de infracciones. El límite de velocidad de aquellas personas que vayan 20 kilómetros más del límite de velocidad van a ser infraccionadas. La multa anda por 237 mil colones. Los que andan a más de 120 hasta 150 son 316 mil colones, entonces variados. Si sacamos unos 300 mil colones de promedio, estamos hablando ya de unos 380 millones aproximadamente. A inicio de esta semana, 8 de cada 10 choferes pasaban el límite de velocidad frente a las cámaras, mientras que este jueves se disminuyó a 2 de cada 10 choferes. Gracias. 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 Gracias.